Saludazos mi raza vaga, Jaripeyera los saluda el viejo feo su compa Cocho Solo para recordarles que ya tenemos las tres primeras fechas Recuerden que les dije que les iba a compartir el calendario de Jaripeos el Rey Entertainment 2024 Pues ya tenemos las tres primeras fechas Les voy a adelantar las dos primeras fechas en Washington Es en Centralia el 29 con los dos carnales y el fantasma Una buena atorada, una buena jinetada de primera Y de ahí nos vamos el 30 de junio a Toppenish Las dos fechas en Washington Estén al pendiente para más fechas Recuerden que va a haber muchos Jaripeos El Rey Entertainment, la empresa número uno para los Jaripeos, mi raza vaga Y recordarles que me sigan en mi otra página de Facebook Aparezco como De Jaripeo en Jaripeo Y en mi página de YouTube Suscríbanse por favor, ahí vamos a estar regalando algunas de mis gorras En YouTube aparezco como El Cocho con K de Kilo Ahí estamos raza vaga, saludos del viejo feo